Bueno, estamos con los chicos de Tercero B del Colegio Provincial, han tenido iniciativas muy lindas, se han colectado juguetes, los han entregado en la zona del lote con servicios. ¿Cómo te va tu nombre? Buenos días. Buenos días. Acercate un poquito el micrófono. Yo me llamo Paredes Amira. Sí. Bueno, la idea nació entre nosotros, del Tercero Año B, que estuvimos conversando, estuve en mi casa conversando con mi mamá y de repente le vine a dar la idea acá en la escuela, con mis compañeros, yo pensando que no le iban a aceptar, no le iba a decir nada, pero vine y conversé con ella y me la aceptaron y empezamos a recortar por los cursos hasta que después decidieron salir a los lotes con servicios y que realmente íbamos a ir a los hospitales y dijeron que íbamos a ir a los lotes con servicios porque en los hospitales ya no había niños. Samira, me decías, primero recolectaron con los chicos que van acá al colegio, que vienen acá al colegio. A ver, vamos a preguntar. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Michelle Contreras. ¿Cómo estás, Michelle? Bien. No, sí, nosotros, bueno, cuando lo conversamos acá en la aula con los chicos y a todos les pareció una buena idea, así que, bueno, nos fuimos aula por aula a recolectar, para decirles que si los podían traer a los juguetes para el viernes, porque ya el domingo era el día del niño y el fin de semana ya no íbamos a venir a la escuela. Así que, bueno, el día viernes casi nadie trae juguetes, solamente nosotros de acá, del aula nomás. Y, bueno, y el domingo era que íbamos a ir a los hospitales, ve que hay niños internados y, bueno, es feo pasarlo ahí. Pero fuimos y no habían niños internados, así que nos fuimos a los lotes con servicios, que es donde se ven más los bajos recursos de los nenes. Y, bueno, llegamos allá y era impresionante cómo iban los niños con las bicicletas, corriendo atrás del auto a pedir unos juguetes. ¿Y cómo distribuían los juguetes? ¿Eran los chicos que iban encontrando? Eh, sí, eran los chicos que íbamos encontrando allá afuera y le dábamos los juguetes nosotros a ellos. Buenísimo. A ver, sigo por acá. Bueno, ¿cómo te va tu nombre? Eh, Cortá Araceli. Araceli, contame ese momento de los chicos, porque debe haber sido muy lindo, ¿no?, ver la felicidad de todos ellos. Sí, la verdad que sí, porque a veces hay muchos chicos que no tienen juguetes, digamos, o cosas así para compartir. Y es triste a veces porque ellos están viendo que otros niños tienen y ellos también quieren jugar, porque, claro, son niños. Pero había, fue un gesto de humildad que tuvimos nosotros y esos chicos, porque nos nació del corazón a hacerlo. ¿Cuántos son en el curso, Araceli? Somos trece. Trece. Sí. ¿Se prendieron todos de inmediato o hubo algún, alguno que dijo no, que dudó? No, todos, no hay nomás. Todos quisimos hacer eso para los niños que no tienen. ¿Y cuántos juguetes ya colectaron aproximadamente? ¿Ya colectaron varios o...? Sí, eran muchos. Eran como cincuenta juguetes más los que aportó la profesora, Carolina Ávila. También le dimos sus juguetes a los niños. Bueno, a ver, vamos con el hombre. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Eh, Zaquio López. Contame, contame qué te pareció a vos, contame tu experiencia, qué sentiste, cómo te sentiste vos en ese momento. Y me sentí bien porque es algo que los niños, eso no, los de allá, los con servicios no podían tener, por los recursos que tienen. Y fue lindo darle un regalo y ver la sonrisa que se hizo en la cara, así de una. Ahora, me decía que la primera intención era llevarle a los chicos que estaban internados, pero no había ningún chico, gracias a Dios no había ningún internado, ¿no? Sí, porque, o sea, sería feo que estés pasando el día del niño en el hospital, estando enfermo y más si no tenés regalo. Fuimos con esa intención de alegrarlo un rato a los niños ahí. ¿Es la primera iniciativa de este tipo que tienen o ya habían hecho algo antes, chicos? No, es la primera. ¿La primera? La primera. Está buenísimo. Bueno, felicitaciones para todos, ¿eh? Gracias.